La policía capturó a dos integrantes de una banda de delincuentes que bajo la modalidad del peine habrían vehículos para robar. A vista y paciencia de comerciantes y vecinos, en Surquillo, alias El Cerrajero, hacía de las suyas. Para la policía, alias Toretto, parqueador de un concurrido mercado, era quien le daba los datos a su cómplice de qué auto atacar. Agentes del Grupo Terna los capturaron. La chapa rota, mira. Ya, ya va a tener el peine ahí. Se ha metido adentro, se ha metido. Ya está abierto, entonces está abierto. Está abierto, mira. Está abierto, ¿qué? Ha rebuscado una cartera. Yo he dejado el carro en el mercado de UFES Surquillo. Ya. Y pues a la hora que regreso, terminé de hacer algunas compras, encuentro los efectivos en las que son ustedes, que me indican que, bueno, ha sido bien rentado en el carro, le han robado el celular de mi esposa. ¿Qué es lo que le falta, señora, en su cartera? Los dos celulares, el mío y el de mi hija. Ellos pertenecen a la banda delincuencial Los Rápidos de Chicago, Chico. Ambos sujetos caminaban por el sendero de Lampa desde hace mucho tiempo. Tienen antecedentes por robo agravado, traficio de drogas, lesiones graves. Han purgado condena ya. Ambos han purgado condena, como me expresan. Y ya es una banda delincuencial bien organizada. Alias Toretto, en su interrogatorio con la autoridad, reveló, además, que estuvo preso en dos ocasiones. ¿Ingresos al penal? Él tenía dos. ¿Dos ingresos? ¿En qué año? En el 2003 y 2021. ¿Por qué motivó? Por ahora, vamos. También dijo que no tenía nada que ver con Cerrajero. Sin embargo, señaló que sí sabía a lo que se dedicaba. El muchacho del barrio y me dice, ¿cómo estás? Yo estoy bien por acá. ¿Qué hay? ¿Hay un movimiento? No, le digo, yo no he visto nada, no sé nada. Ni conozco nada. Allá hay nada más. Ah, eso nada más, hijo. Pero cada rato te preguntaba. No, una vez nada más. ¿Una vez nada más? Nada más. ¿Y tú sabes que él roba o no? Sí, sé que hace sus cosas. Por su parte, alias El Cerrajero lo negó todo. Pero antes mencionó una supuesta enfermedad de su pequeña hija. Mi hija ha estado mal. Yo he estado con fiebre en cuarenta. No, yo sé que eso no es un excusa o algo para hacer, pero ya está bien. ¿Cómo le han violestado la puerta? ¿Con qué? ¿Dónde está? Yo no le he visto la puerta. La gente dice que la puerta estaba abierta. No, ha dejado abierta la puerta, la chapa. ¿Te hago ver? La chapa está abierta. La puerta que se ha abierto es la de atrás, el seguro. ¿Y la chapa la ha forzado o no la ha forzado? Ya, yo te he visto forzar la puerta, ve. Yo estaba a tu costado. Los rápidos de Chicago se valían de la modalidad del peine para delinquir, que es una estrategia en la que usan un instrumento de metal para abrir en segundos la cerradura de un vehículo. La policía seguirá con su trabajo de atrapar a aquellos que no caminen derecho. Esperamos que sí, en eso tienen todo nuestro apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!